Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Pues convocatoria de Real Madrid contra la Atalanta, partido que, hombre, vamos a intentar conseguir puntos porque la clasificación se nos complica y eso no puede ser siendo el Real Madrid campeón de Europa. Y hay una enorme noticia, muy buena e inesperada. Pero antes recordad dejar like y suscribiros, ¿por qué? Porque Vinicius vuelve a la convocatoria. Me da miedo que lo estén forzando para jugar un partido importante cuando no está a lo mejor 100% físicamente, tengo esa preocupación. Bien, esperamos que esté bien, que no pueda recaer de la lesión, esperamos que no porque es un jugador mega, ultra, ultra importante. Está Bellingham también, que parece que termina el partido contra Jorona Mal. Está Bellingham hasta Mendy, que tiene lesión muscular y a cambio está un canterano llamado Youssef. Sí, Youssef va a ser el lateral izquierdo junto a Fran García en ese partido contra la Atalanta. Por los demás, bueno, todo igual, ¿no? Nada, bueno, está Rodrigo tal, tal, que parecía que no estaba del todo, parecía que estaba otra vez con una lesión y está otra vez en la convocatoria. Y por lo demás, está Chema también al centro del campo. Bueno, lo importante es que está Vinicius, señores.